¿Qué tal? Muy buenas noches. Actuaron de forma correcta. Eso es lo que han dicho hoy ante el juez los dos altos cargos del SERGAS investigados por los tratamientos de la hepatitis C. La subdirectora aseral de farmacia Carolina Fernández Criado y el exdirector de asistencia sanitaria Félix Rubial han mantenido ante el juez que su actuación fue la adecuada. Ambos han declarado por un presunto delito de prevaricación administrativa. La defensa de las víctimas no ha querido sacar todavía demasiadas conclusiones, pero ha dicho que los investigados incurrieron en alguna contradicción. La Junta, mientras tanto, cierra filas. Se ha acreditado el total correcto y pleno y dirigente funcionamiento de la subcomisión de la hepatitis C. Pero hay algunas contradicciones y algunas lagunas que habrá que valorar. Tendremos que constatar todos los datos que nos han proporcionado en sus declaraciones y seguir investigando. Si en su día hay que formular escrito acusación, se formulará. O importante no ámbito da administración de justiza son as decisión dos suices. Que desalojen al público que está haciendo esos comentarios porque, como saben, no está permitido. Señor Iglesias, señor Iglesias, señor Iglesias, no tiene la palabra y por mucho que chille desde el escaño, no se le está escuchando a los 232. Una sesión bronca en la que se llevó a votación la propuesta de abrir una comisión de investigación sobre la tragedia de Andrés. El PSOE, que con sus votos permitió la semana pasada que la proposición llegase al Congreso, hoy ha votado en contra. Su negativa, sumada a la del Partido Popular, ha cerrado la puerta una vez más a que se depuren responsabilidades políticas sobre este accidente. Las víctimas que seguían el debate desde la tribuna de invitados les han llamado sinvergüenzas e hipócritas palabras por las que les han expulsado de la Cámara. Y suenan ya tambores de pre-campaña las piezas de los partidos. Deberían ya encajar, pero más bien se están desordenando. Hoy han comenzado las sorpresas en las listas electorales. Aunque Pedro Sánchez no quería cambios, hoy Carma Chacón le ha dicho adiós y poco después lo ha hecho, ha hecho lo mismo Irene Lozano. Es decir, se van un puntal de los socialistas y la que fue uno de los fichajes más polémicos. Pocos cambios se esperan, sin embargo, en las filas populares, salvo el obligado de Gómez de la Serna, apartado del partido. En Podemos las cosas parecen menos claras. Sigue pendiente la materialización de una candidatura conjunta con Izquierda Unida. Este jueves nos deja una jornada muy complicada en las carreteras gallegas. Un accidente en el corredor de Homorrazo ha dejado una víctima mortal. El conductor de una furgoneta fallecía al chocar contra un trailer. La imagen del horror sobre el asfalto se repetía después en otro accidente. La Nacional 540 en las afueras de Lugo. Un impacto entre dos vehículos dejaba dos heridos. Y todo esto en el día en el que la DGT pone en marcha un nuevo sistema de señalización para evitar siniestros en las vías convencionales. Son señales luminosas. Se han instalado en varios puntos del país como prueba piloto en Galicia. El lugar elegido ha sido Curtis en un tramo de altísima siniestrabilidad. Es la doble cara de la actuación urbanística. Efectos perniciosos para los que van al volante y positivos para los que caminan. Lo habrán notado unos y otros si estos días se acercan hasta una de las zonas más emblemáticas de Acoruña, a la Marina, en pleno centro de la ciudad. El cambio de la imagen al que ha sido sometida enterrando el tráfico para convertir la superficie en semipeatonal está generando un verdadero caos poniendo a prueba la paciencia de los conductores que deben hacer un gran rodeo para llegar al mismo sitio. V Televisión lo prueba hoy en sus carnes. De nuevo un estado confesional como es el nuestro. Política y religión vuelven a mezclarse sembrando la polémica. A partir de ahora en la LIM no veremos ni símbolos religiosos en edificios públicos ni sacerdotes en inauguraciones. Se acabaron los privilegios institucionales concedidos a la Iglesia Católica. Así lo ha decidido el Pleno del Concello con el voto en contra del Partido Popular. Curiosamente la decisión se produce en un municipio con una de las romerías más multitudinarias de Galicia, la de Abírse do Corpiño. Se promocionarán las ceremonias civiles y la enseñanza laica. El debate está servido en el Ayuntamiento y también en la calle. Simplemente fala de la confesionalidad de Estado que está recolhida por la Constitución Española. Por lo tanto no hay ningún tipo de polémica hasta que el alcalde seguirá en las procesiones. Tiene todo el río y todo el mundo a ir, sí, pero entonces no apruebes esta moción. La Iglesia es una cosa y la política y la sociedad es otra. No me gusta que uno vaya por un lado y otro por otro. Pero uno tiene que estar en la Iglesia. En Oporriño cunde la preocupación por las torres de alta tensión que salpican el paisaje. En la parroquia de Torneiros viven rodeados desde hace tiempo por unos gigantes eléctricos. Sus efectos sobre la salud son todavía un misterio. Los planes para arreglar esta situación están guardados en un cajón, pero ya han empezado a surgir iniciativas para desterrarlos. Cuatro torres de alta tensión conviven con vecinos, escolares y trabajadores en un barrio de Oporriño. Una convivencia cuanto menos arriesgada, teniendo en cuenta que sus carteles advierten de peligro de muerte. Eso ahí bueno o no es. A la larga eso daña a uno. Coinfluyendo aquí tanta población, tantos alumnos, y creo que a quien le competa que haga un esfuerzo y que eso por fin ya se solucione. Hoy en día sería bastante improbable conseguir una autorización administrativa para hacer una instalación en esas condiciones.